¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el video de hoy vamos a ver la canción Santo de mi amigo Mario Vinicius. Él me pidió que hiciéramos el tutorial de esta canción para que ustedes y yo, pues obviamente la podamos escuchar y la podamos aprender a tocar en guitarra. Todas las redes de mi amigo Mario Vinicius están aquí abajo, él radica en Estados Unidos, para que vayan y lo sigan y escuchen su música. Y obviamente no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. No siendo más, vamos con este tutorial de la canción Santo. Antes de aprenderse esta canción, si quieren, abajo en los comentarios les voy a dejar el link de la canción original para que vayan, la chequen y también puedan ver este tutorial y se la puedan aprender. Listo amigos, aquí vamos con lo que es el intro. Aquí les dejo, siempre aquí abajo les voy a dejar las notas de acompañamiento, ya sea del piano, de la guitarra acústica, de la parte en la que vamos a estar tocando. Sin embargo, este es el intro. Y el intro suena de esta manera. Y el intro hace esto, sería. Todo es en la cuerda 2, en el mi, traste 5, traste 7, 9 y 12. Luego vamos al re, re, traste 3, 5, 7, 10. Vamos al do sostenido, traste 2. Luego volvemos al mi, traste 5. Y terminamos en cuerda 3, traste 4. Ese es el intro. Luego viene la estrofa. Aquí como tal la guitarra eléctrica no hace nada, pero podemos estar acompañando con sueldos, con ambientes, ¿cierto? Podemos estar haciendo como un rasgueo hacia abajo muy sencillo en esta parte. Luego sigue como la especie del precoro que suena así. Y esta parte sería un la con estos dos dedos. Nuevamente. Eso hacemos en esta parte. Sería cuerda número 2 y cuerda número 3. La cuerda número 2 en el traste número 10. Y cuerda número 3, traste número 9. Y hacemos esto dos veces. Otra vez. Y hacemos una pequeña melodía que es cuerda número 2, traste 9. Y cuerda número 3, traste 9. Y volvemos al la. Y devolvemos este meñique medio tono atrás. Y hacemos esto. Y tenemos esta parte de la canción. Luego en esa parte sigue una melodía que la van a escuchar. Esta melodía suena así. Muy sencilla es en la cuerda número 5, traste número 7 y traste número 9. Lo mismo en la cuerda de abajo. Luego aquí hacemos un bending hacia adelante. Y un hammer on. ¿Cierto? Luego vamos aquí, cuerda número 4. Hacemos un hammer on. Y luego en la misma cuerda. Lento sonaría así. Y luego sigue el coro que suena de esta manera. ¡Gracias! 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 hecha en el coro, más que todo son octavas, pero entonces una base en la octava sería en el mi en la octava entonces aquí hacemos el mi, más sostenido, sol sostenido, llevamos a un la, nos devolvemos terminamos en mi y vamos al sol sostenido, aquí a veces en la canción yo hago como el ¿cierto? empiezo a jugar con las notas, empiezo a jugar con el mi, la sostenido, sol sostenido la, también del si al do sostenido, juego con esas notas y hago lo que es la parte del coro que es en octavas, en octavas siempre es cuerda número 5 y cuerda número 3 entonces acá hago un mi, acá también hago un mi y las únicas notas que suenan son esas dos sólo para que le de movimiento y como más, para que suene más chévere, tocamos todas las cuerdas, pero solamente apretamos estas dos y el resto se mutean después de este coro, sigue un pequeño solo y aquí voy el solo sería así listo, hacen la cuerda 1, haciendo un slide al si, nos devolvemos al la, sol sostenido la volvemos sol sostenido la y aquí un do sostenido en la cuerda 2 y arriba en un la para ir a un si en un slide luego hacemos la sol sostenido y la y básicamente todas estas partes se repiten en toda la canción y crean la forma de la canción si quieren escuchar esta canción completa abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y la puedan escuchar listo amigos muchas gracias por ver este vídeo no olviden seguir a mi amigo mario vinicius que está aquí abajo en los comentarios en la descripción está toda la información de él para que vayan y escuchen la canción dios les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao y y